¿Cuál es la diferencia entre los médicos y los médicos y los médicos? Mi historia empieza porque en un momento les dicen los médicos a mis padres que tengo una enfermedad que puede provocar un desprendimiento de retina y con ocho años, como eso te da exactamente igual, pues yo seguí haciendo la vida normal de un niño ocho años hasta que un día corriendo por mi casa, mi madre me dijo que estuviera quieto como siempre y me tumbé y al levantar la cabeza a los cinco segundos ya no veía nada. A partir de ese momento empecé a aprender a nadar porque era el único sitio donde tenía la posibilidad de moverme, de hacer prácticamente lo que yo quisiera, porque yo siendo ciego seguía montando en bicicleta, seguía corriendo, seguía cayéndome por todas partes, entonces empecé a nadar precisamente porque era el único sitio donde no había obstáculos, donde podía hacer todo lo que quisiera. Los primeros años como nadador simplemente era un hobby, pero a los trece años empezamos a entrenar primero dos horas, luego cuatro, luego eso acabó siendo siete horas diarias de entrenamiento y claro, a lo largo de doce años de entrenar siete horas diarias, seis días a la semana, estuve en tres olimpiadas, cinco mundiales, creo que un europeo y conseguí nueve medallas paralímpicas, cuatro medallas de oro y algunos y unos cuantos récords del mundo. Yo creo que lo bonito del camino que he emprendido es precisamente que no sabía que iba a pasar, el simplemente aprovechar cada oportunidad que he tenido y el vivirlas al cien por cien sin pensar en el futuro, porque creo que siempre tendemos a date respuestas que te puedan asegurar el camino, pero creo que la verdadera autenticidad y la verdadera magia de la vida está en vivir lo que tienes ahora mismo. He encontrado obstáculos de todo tipo, desde las etiquetas de la sociedad, no deberías estar haciendo esto, siendo ciego, quédate tranquilito en tu casa, no te muevas, hasta las etiquetas relacionadas con la identidad, es que se supone que tienes que ser esto o ser aquello, o por tu nombre o por tus orígenes o por lo que fuera, tienes que encajar en determinadas casillas. Yo creo que no solamente yo, sino todos encontramos diferentes obstáculos a lo largo de la vida. La pregunta para mí fundamental es ¿quién es más grande, tu obstáculo o tú? Si el obstáculo es más grande que tú, pues tendrás que encontrar una manera de saltarlo o de escalarlo. Y si tú eres más grande que el obstáculo, entonces ¿para qué te preocupas? Mi mayor aprendizaje real es que tienes que vivir una vida que para ti tenga sentido, y recalgo para ti tenga sentido, porque vivimos esperando cumplir las expectativas de los demás, vivimos esperando que los demás estén contentos por lo que hacemos o dejamos de hacer y que nos den un reconocimiento. Y la vida es una, no vuelve, no vuelve. Y es una cosa que yo soy consciente cada día cuando cruzo la calle, porque a veces no estoy oyendo si vienen coches o no, y a lo mejor me atropellan y entonces vivir centrado en lo que estás haciendo y vivir la vida con un sentido que tú quieras, para mí es fundamental. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.